Este espacio es una producción de Contenidos Lab. Encontranos en contenidoslab.com Hola, hola, hola. ¿Cómo están todos? Buenos días, buenas noches, buenas tardes. Depende a la hora que estén mirando. Hoy tenemos un invitado que le vamos a sacar mucho el jugo. Un ex volante central de Peñarol, Selección Uruguaya. Obviamente también trayectoria en el fútbol europeo. Hablamos del gaucho Gonzalo de los Santos, a quien ya lo tenemos esperando. Primero, como siempre, agradecer a los amigos de Sur Express que están junto a nosotros. Como siempre, aprovecha y congela tus vacaciones del año que viene. Ya falta muy poco. Con 100 dólares congelás el precio y te podés ir de vacaciones el año que viene. Sur Express 092-931-816-096-847-333. Como siempre, los destinos Florianópolis, Torres, Camboriú, Bombas y Bombiñas y la extraordinaria, la maravillosa Río de Janeiro. Así que ya saben, Sur Express, para tu viaje a Brasil, ya anda preparando las vacaciones del año 2024. Info arroba surexpress.com.uy Aquí estamos entonces ya con Gonzalo de los Santos, con el gaucho. Un verdadero placer. Primero que nada, gracias por aceptar la invitación. No es fácil ahora coincidir el uso horario allá en Europa, pero bueno, agradecido por eso, Gonzalo. Bueno, buenas tardes, Damián. Son cuatro horitas la diferencia, pero bueno, aquí estamos entre gente de fútbol, para hablar de fútbol, las horas que sean. Y te quedó la hora a vos para el mate justo, así que con un matecito ahí va para acompañarte. Gonzalo, voy a empezar por Uruguay y la selección que me imagino y como amante del fútbol y sobre todo como gran analista que sos también en la época que estuviste en Uruguay y que algún aporte hacías también por redes sociales, pero siempre era interesante escucharte. Y bueno, la primera sensación, después me voy a meter más al detalle, pero ¿qué te genera esta selección uruguaya verla así? Yo decía en otros videos anteriores, ya se ve un equipo de Bielsa, realmente se ven los comportamientos de un equipo de Bielsa. Me encanta Bielsa, pero no pensé que lo iba a poder lograr tan rápido. Y bueno, es lo que estamos viendo y yo la verdad encantado y da placer ver jugar Uruguay así. Bueno, Damián, la verdad que tocaste un tema que es muy lindo de analizar. Bueno, también producto un poco y consecuencia de que se venía de un proceso larguísimo, un proceso que lo inició el maestro Tabar en el año 2006, donde le dio las bases necesarias para ir creando, organizando y dando un sustento enorme a nivel de infraestructura y de recursos humanos a lo que una selección merece. A partir de ahí, bueno, tuvo un interinato Diego Alonso que comenzó muy, muy bien, muy fuerte. Pero claro, se encontró con muchísimos futbolistas que quizás estaban físicamente o a nivel generacional en sus últimas batallas y sobre todo para afrontar un Mundial. Ese Mundial no fue como todos queríamos, quedamos eliminados en primera fase con aciertos y errores, pero evidentemente siempre cuando quedás eliminado en primera fase es que se va a hablar, se van a analizar los errores. Y a partir de ahí se encontró un entrenador con una filosofía, un estilo, una carrera, una trayectoria, que a todos nos gusta, ¿no? Porque era algo diferente, era algo diferente. El maestro Tabar le dio sustento, como te decía, a nivel organizativo, infraestructura, recursos humanos, y el que le está dando el enfoque de un cambio de mentalidad a esta selección es Marcelo Bielsa. ¿Por qué? Porque, bueno, está aprovechando quizás los recursos humanos, los jugadores, los futbolistas que están en los mejores equipos del mundo, porque esa es la otra gran verdad, ¿no? Tenemos futbolistas jugando titulares en diferentes equipos del mundo y grandes. Pero Marcelo Bielsa, tal como lo hizo en Chile, siempre busca un biotipo físico atlético para sus esquemas, para su fútbol y para su modelo de juego. Lo hizo en Chile, con un biotipo físico de no más de un 80, los futbolistas de estatura, dinámicos, un 3-4-3, muy rápido por fuera, muy agresivo en la marca, pero sobre todo mucha presión en campo rival. Este Uruguay me hace acordar a aquel Chile, pero este Uruguay tiene un plus, tiene futbolistas de más de un 80, tiene futbolistas de gran envergadura física, pero que a su vez son muy dinámicos, y conjugar las dos cosas es muy difícil. Bueno, primero, muchas cosas interesantes, lo que decís, ya voy a ir al biotipo y a lo que elige Bielsa, pero estoy totalmente de acuerdo contigo, más allá que alguno, sí, no tiene nada que ver, el modelo de juego implica mucho más que la cancha, ¿no Gonzalo? Biosincrasia, cultura, hinchada, el modelo de juego es mucho más amplio, pero yendo a lo futbolístico, claro que no tiene nada que ver Bielsa con Tavares, pero no habría esto que hay hoy en la selección, en el complejo celeste, la adhesión, el compromiso y todo lo que generó Tavares, no podría tener Bielsa lo que tiene hoy si no estaban las bases sentadas, como bien decís, y esto es algo que me parece que hay que recalcar, ¿es verdad? Sí, Tavares decía, hoy por ejemplo vamos a ser visitante en el centenario, sí, primero limitar, porque juega diferente, y cada cual siente el fútbol de una manera particular y eso pasa en los entrenadores, como dice el propio Bielsa, no puedo convencer de algo que no siento, y Tavares no iba a convencer a jugar a algo que él realmente no siente, más allá que intentó empezar institucionalizando el 4-3-3, ¿te acordás? Es solamente un sistema, ¿no? Hay que hablar de nombres, está bien, pero coincido plenamente con vos, y esto hay que marcarlo, no habría esto de Bielsa si no estaban las bases sentadas por Tavares. Siempre detrás del éxito, en este caso un éxito actual, estas cinco fechas que llevamos de eliminatorias, siempre hay algo grande detrás, yo siempre dije que el proyecto que hizo el maestro Tavares en Uruguay es un proyecto futbolístico inusual, nunca visto en la historia del fútbol uruguayo, también es verdad que en esos momentos la selección uruguaya, bueno, en la actualidad también era una isla dentro del fútbol uruguayo, porque la desorganización del fútbol uruguayo, los pocos recursos económicos, dictan mucho de la realidad de una selección que tenía su complejo deportivo, su cancha sintética. Ahora veo que la gran mayoría de las instituciones, clubes y sociedad anónima deportiva, se están modernizando y actualizando para algo que los frutos se van a empezar a ver dentro de cinco años recién. Eso es clave, ¿no? Que es la infraestructura deportiva. Hasta con la elección de los entrenadores, Gonzalo, me parece que se va a ir, está cambiando la forma de jugar en muchos equipos y se ven cosas diferentes, ¿no? Y, Damián, la elección de entrenadores, pero esa elección de entrenadores tiene que estar también acorde a una identidad que baje líneas hacia la formativa. Nosotros tenemos que tener en cuenta que nuestra cultura idiosincrasia, como bien decías antes, nosotros somos un país exportador de talento. Al ser un país exportador de talento, evidentemente las grandes potencias vienen cada vez a edades más tempranas a llevarnos nuestros futbolistas. Pero nosotros tenemos que intentar que cada vez sean en mayor cantidad y mayor calidad. Y para eso, la línea, la línea direccional que baja desde el primer equipo o de la identidad futbolística y cultural del club de turno tiene que llegar hasta la captación. Porque los chicos, los futbolistas, los jóvenes entre siete y diez años son esponjas. Son realmente donde van a conseguir los primeros conceptos de lo que es una táctica, lo que es una estrategia. La edad de oro, ¿no? Como le llaman los europeos, de seis y doce años, ahí es todo. ¿Sabés por qué, Damián? Porque cambiar después, cuando los diferentes patrones futbolísticos ya están incluidos dentro de la cabeza, dentro de lo cognitivo de un futbolista, es muy difícil llevarlo o brindarle otra presión futbolística. Aquellos que vienen para Europa, evidentemente, se tienen que adaptar porque es otro mundo. Entonces, son diferentes realidades. Pero yo siempre dije una cosa y me mantengo en ella. No es lo mismo Peñarol Nacional, no es lo mismo Boca River, no es lo mismo U de Chile, Colo Colo, Bayern, Dortmund, Arsenal, Manchester United, Atlético-Real Madrid. ¿Pero por qué? Porque cada uno tiene su historia, su idiosincrasia, y hay que respetarla. A raíz de ese respeto, es donde debemos inculcarles a los chicos entre 7 y 10 años, que vienen a captación, decir, bueno, en este club, la historia es esta. Vamos a empezar con ciertos patrones tácticos para que ese chico vaya creciendo y vaya consumiendo esos valores futbolísticos en función del equipo donde está. Si después se va a otro equipo, bueno, le enseñarán de otra manera. Yo creo que eso se llama identidad, porque después, Damián, llegan a primera división con unos movimientos preconcebidos, con movimientos tácticos, que el control orientado, las coberturas, los movimientos del volante central de turno, los movimientos del doble 5, el box to box, que es tan difícil es encontrar, los extremos, Damián, los extremos. Nosotros somos un país que por cultura siempre tuvimos buenos extremos. Antes era el clásico puntero, el win, llámale como quiera, hoy extremos, pero Venancio Ramos, Alzamendi y por si tal. Por favor, por favor, me pongo de pie. Entonces, empezás a hablar de esos futbolistas, ¿no? Venancio Ramos, como dijiste, Alzamendi, gente de Pinocho Vargas, de Pollo Vidal, me acuerdo hablando, gente que que desbordaba y no le importaba dónde estaba y ya tiraba el centro con rosca para evitar que se organizara la defensa rival. Todas esas particularidades hay que enseñarlas porque yo lo que estoy viendo que hoy el uno contra uno se está perdiendo. El diez, el enganche, es una especie de distinción, son muy pocos los equipos. Entonces, hay que volver a reubicarlos y nosotros como equipo, como país que ha sacado muchísimos volantes externos, muchísimos punteros, tenemos que volver a nuestra raíz y a saber que el fútbol ancho es el fútbol que más te promete goles, ¿no? Tocaste varios temas que son divinos. El número diez, los extremos y cómo educar en esos seis, siete años hasta los diez, once, doce. Hay algo, Gonzalo, que no se enseña, esto es algo que bien se ha recalcado, que es la gambeta, ¿no? Y entre tanto concepto y que se quiere incorporar, también hay que dar un espacio al fútbol libre, a que el central, al que el cinco, a que el golero, a que todos gambeten y dar un fútbol y bueno, porque hemos también a veces, esto lo decía Juan Malillo el otro día, la verdad es que en los métodos tanto pase y control y hemos inculcado tanto eso que es tan importante, pero algunos se lo han tomado tan literal que se olvidan del fútbol salvaje y del que hay que tener, porque si uno aprende a gambetear, entre seis y doce años no aprende más, por eso hoy creo que se cotizan los extremos y porque cada vez más computadora, más playstation, más celular, no hay fútbol calle, ese que teníamos nosotros que jugábamos cinco, seis horas y nos tenían que llamar a comer, era el fútbol libre salvaje, después vamos al club una hora y ahí sí, dale, vos jugás acá vos jugás allá, pero falta ese fútbol salvaje también y me parece Gonzalo, lo ha destacado Bielsa en conferencia también y Tabárez ni que hablar, la red que tenemos por suerte de baby fútbol es única en el mundo y ese fútbol salvaje, la competitividad que agarran ya cuando son niños también y eso es algo que no se pierde, ¿no? Mirá, hablaste de una cantidad de cosas que me van quedando y es lindo para analizar porque yo siempre le llamo una libertad responsable dentro de un sistema, la libertad responsable es que el futbolista pueda demostrar su talento, hay muchos futbolistas técnicos pero sin talento, el talento es otra cosa, el poder de decisión, la toma de decisiones en el momento exacto, la visión periférica y la técnica es el control, es el poder recepcionar un balón con el pecho, con la cabeza, con el pie, con diferentes músculos y partes del cuerpo pero el mejor futbolista, el más completo es el que tiene una libertad responsable, el que usa su talento en beneficio del equipo, del colectivo. Yo escuchaba a Pablo Aymar, que fui un gran compañero de él, en el Valencia, Pablo decía una vez, decía, es que hay ciertos futbolistas de mitad de campo para arriba que hay que dejarlos jugar como si fueran el patio de su casa o la calle, lo que decía también, ese enfoque natural, ese enfoque de individualidad y de talento individual es el que se está perdiendo es el que se está perdiendo por las estructuras tácticas. Cuando nosotros limitamos con estructuras tácticas tan feas al talento individual es realmente donde perdemos lo que es la alegría del fútbol ofensivo de mitad de campo para arriba porque si nosotros vamos a la historia de Italia, por ejemplo, el llamado Catenaccio, el arte del defender, de la defensa. Nos vamos al Milan de Saki, nos vamos a la Juventus del IPE, podemos recorrer una cantidad de equipos históricos de Italia que nos han brindado sistemas tácticos que quedaron para la historia, ¿no? Ellos empezaban de atrás a defender pero bueno, te olvides que de mitad de campo para arriba eran una máquina de crear. ¿Y dónde elegían defender, Gonzalo? ¿Dónde elegían recuperar la pelota? El Milan de Saki te salía y te comía y bueno, después hay que bancarlo arriba. Franco Vareci, recuerdo que silbaba, silbaba con su lengua, bueno, silbaba, tenía un modo de silbar y cuando él silbaba salía a la línea eran cinco futbolistas contra el balón. Eso, ellos lo copiaron o lo automatizaron, no lo vieron, el gran Ajax del 1970 de Rhinos Mitchell, Johan Kral. La escuela Lambie. Exacto. Después ese mismo Ajax lo trasladó a la naranja mecánica, ¿no? Que bueno, que mereció mucho más, para mí merecía salir campeón en el Mundial de 74 y ese Milan de Saki fue, yo creo que él quiso hacer el calco de lo que fue Rhinos Mitchell, ese Ajax de Rhinos Mitchell y lo llevó casi a la perfección. Y después, por ejemplo, en España, hablándote de lo que era la libertad responsable del futbolista, del talento, pasamos de la furia española al tiqui tiqui del Mundial 2010. Entonces, ahí, claro, hay que analizar el por qué. Ahí tenía nueve futbolistas del Barcelona, del gran Barcelona de Guardiola, que evidentemente funcionaba como una seda, una máquina aceitada, espectacular. se le agregó Sergio Ramos, se le agregó Capdevila, se le agregaron algunos futbolistas que, el Guaje Villa, después de ese Mundial se va a la Barcelona, pero, tuvo que cambiar la llamada furia española del Mundial 86, del Mundial del 90, por algo que le inculcó el maestro Luis Aragones allá en la Eurocopa del 2008, que la ganaron, fue una Eurocopa espectacular. Que el gol del Niño Torre, ¿no? El gol del Niño Torre, que jugaba el hispano brasilero Senna en el mediocampo, el Xavi Alonso, pero, por eso te digo, hay que saber defender lo que son los valores. Interesante esto que decís Gonzalo, esto porque lo puedo aplicar perfectamente Uruguay, pero más lo de Tabárez Bielsa, hay un cambio que, es futbolístico que hasta te piden los jugadores que tenés, tenés que hacer otra cosa, y España pasó algo similar, pero seguimos con la libertad responsable que está buena, tuvo que cambiar porque, mirá lo que tenemos, cómo jugamos, hay que jugar a esto. Y justamente, para mí lo de España, la comparación de España, de la furia española al tiki-tiki, como le llamaron, que ganó una Eurocopa Mundial y otra Eurocopa, yo creo que es lo que en estos pocos partidos le está pasando a Uruguay, que Bielsa llegó y dijo, bueno, ¿qué es lo que quiero hacer con nuestros jugadores? Me tengo que adaptar a esto. No vamos a perder las raíces, pero tampoco vamos a perder la capacidad de estos jugadores que tenemos, que son clase A, para elevar el fútbol de nuestra selección y así lo está haciendo. Esperemos que esto dure, que dure mucho porque yo veo que está haciendo un trabajo muy, muy bueno, me consta que hace videollamadas por Zoom con los jugadores para hablar de sistemas tácticos, no solamente con los que están convocados, con los futuribles y son pequeños detalles que te enaltecen, porque decir, tener una persona así en nuestra selección, con esa base que dejó el maestro Tavares, para mí es un gran acierto. Y lo que hablábamos, volvemos a eso, me decías, dejar que el jugador lo haga libremente, yo creo que justamente me parece, después podemos hablar de Ocampo, de La Quintana, que me parece son los que van a terminar siendo más desequilibrantes cuando estén bien, el descubrimiento de Maxi Araujo, que por banda izquierda hace absolutamente todo, lo de Pellistri que todavía le ha costado, ha hablado maravillas Pellistri de Bielsa, lo que le ha enseñado, nos faltan esos jugadores todavía determinantes y desequilibrantes, ¿no? Al final los que desarman cualquier estructura y para Bielsa es fundamental, pero hoy los desequilibrantes los tenemos por ahí, zona central de Saga y ni que hablar en la mitad de la cancha, ¿no? Hoy desde los medios se hace el fútbol de Uruguay. Mira, tenemos una línea de cuatro tan dinámica, tenemos una línea de cuatro que, una línea defensiva que es impresionante que cualquiera de los futbolistas te puede jugar en las cuatro posiciones. Empezando por ahí, el único que no lo vi todavía jugar en otras posiciones es a Cáceres, pero está dando un rendimiento excepcional. Después tenemos, para mí, el mejor mediocampo, si no es de América, de las eliminatorias, está en el top five del mundo a nivel selección. Es algo espectacular. Y con Rodrigo Bentancur todavía, lamentablemente, con esta lesión de ahora, pero esperando ahí en el relevo. Después lo que hablaba de los extremos, los que nombraste, hay dos tipos de extremos. Tenés los extremos que te sacan en el uno contra uno, los Ocampo, los Pelistri, los Maxi Araujo, los Brahegan Rodríguez. Y después tenés extremos de tirar diagonales, de entrar tirando paredes en diagonal, los Facundo Torres, tenés los extremos de largo recorrido que son muy huchados también como Canovio, que hoy por hoy para el fútbol europeo, que es un fútbol mucho más táctico y menos talentoso que el sudamericano, fue, creo que, el problema, si lo podemos llamar de alguna manera, que tuvo Facundo Pelisti. Facu tuvo un tema que fue cedido al Alavés cuando el Alavés era un equipo hiperdefensivo y lo hacían más, jugar de quinto central, de quinto central prácticamente, que de volante externo. Cuando Facu se desentendió de ese sistema y se fue a otro equipo, volvió al Manchester United y él, de a poco, está retomando. Cuando Diego Alonso lo llama para esos cuatro partidos finales de eliminatoria, él despliega todo su mejor fútbol de tres cuartos partes del campo para arriba. La gambeta es la gambeta, también. Y yo siempre dije, siempre jugué de volante central, a mí, los futbolistas que más me costaron, que era normal, porque en la zona donde me movía yo a defender, a estar parado, ayudando a mi equipo, se desenvolvían los mejores futbolistas del mundo en ese puesto. Los Zidane, los Riquelme, los Ronaldinho, los Totti, te puedo seguir nombrando una cantidad de futbolistas que me tocó enfrentarlos, pero que vos también haces lecturas de cómo se los marca, qué pasa aquí. Hoy analizando fútbol lo ve de otra manera, porque hoy está el famoso doble cinco. Entonces, ese talento que tenían los Riquelme, los Zidane, los Ronaldinho, es el talento individual al servicio del equipo, es lo que uno ve hoy que falta de esos futbolistas tácticos talentosos, pero que inventan. ¿Entendés, Damián? Que tratan de inventar. Que le cuesta al volante central encontrarlo. Entonces, esa gambeta, Argentina y Uruguay son expertos, y Brasil son expertos en sacar futbolistas gambeteadores, pero hay que insertarlo dentro de un colectivo que no pierdan esa alegría. Por ejemplo, Brian Ocampo terminó en un nivel ante la lesión en el Cádiz que era brutal. Es un futbolista que tiene un uno contra uno excepcional y no sabes para dónde te va a rentar. Eso, inventiva total. Y no lo puede perder porque eso lo agradecen los delanteros. Le está sumando el trabajo, el sacrificio, el retroceso, le está sumando porque si no sabe que no le da y está todo bien. Para jugar tenés que hacer las otras funciones y bueno, me parece que con mucha responsabilidad lo está haciendo. Antes de la lesión sobre todo estaba muy bien y lástima que pero lo está haciendo muy bien. Es que Damián, acá en Europa si no le sumás el retroceso, las transiciones defensivas y no tenés mucho lugar. ¿Por qué? ¿Qué pasa? Yo siempre dije para mí la táctica está en Europa y el talento está en Sudamérica. Entonces, el fútbol sudamericano para mí, vos mirás un partido de Champions de alto nivel, a los tres minutos ya sabés qué sistema táctico utilizan los dos equipos. Vos mirás un partido de alto nivel de Copa Libertadores y te cuesta descifrarlo hasta el minuto 10 o 12 qué sistema táctico utilizan los dos equipos. Entonces, ahí vos haces una foto y ves el panorama real de lo que es la táctica en el mundo del fútbol actual. y le suma a los europeos y cito frases de Bielsa porque para mí es alguien que cito mucho y que aprendo mucho y que para mí es un placer que lo tengamos, ¿no? Pero dijo, los jugadores de élite, algo que parece muy sencillo, una tontería que voy a decir, lo que tienen los jugadores de élite en común es que no pierden la pelota. Y bueno, sumado a inteligencia táctica y a conceptos que van sumando es el combo que bueno, sí, hay diferencias. También le ha hecho muy bien Gonzalo al fútbol que pase lo que pasó con Argentina, ¿no? Y esto que hablamos de los números 10 reconvertidos de Paul apareció como un típico enganche en Racing. McAllister también, bueno, ni que hablar Messi. Enzo Fernández, es el equipo de los mediocampistas también argentina y así salió campeón del mundo, ¿no? Mirá, yo siempre hablo con mis allegados y con gente de fútbol que Pablo García, Marcelo Romero, el propio Choco Perdomo, grandes volantes centrales históricos que jugaban en mi posición, ¿no? Diego Martín Dorta. En el fútbol actual nos costaría, nos costaría bastante más insertar, ¿pero por qué? Por el simple hecho que todo evoluciona y por el simple hecho que hoy repartir la cancha con otro volante central no se pueden superponer esos volantes centrales. Tienen que ser mixtos. Un volante central que te cubra lo ancho, un volante central que te haga de área a área y compartir el terreno de juego. Cuando vos jugabas de volante central, Fernando Redondo, te puedo decir, Guardiola, Mauro Silva, que para mí fueron modelos futbolísticos de la posición, jugaban solo delante de la línea de cuatro, abarcaban mucho más terreno y se lucían mucho más. Y hoy en día lo que son las transiciones, lo que son las reducciones de espacios, los equipos son mucho más cortos, Damián. Hoy uno mira partidos de Champions y hay 20 metros entre el delantero y la defensa. Es difícil, es difícil jugar así, hay que reconocerlo porque la crítica muchas veces es fácil de afuera. Pero yo que jugué 20 años, que fui jugador de fútbol, hoy lo miro analizando para algunos equipos y digo, ¿qué haría yo en este momento? ¿Qué haría yo en este momento si me dan la pelota entre 20 metros cuando tenés gente detrás y gente delante como volante central? Las dinámicas, el tiempo de resolución tiene que ser muchísimo más rápido que antes y para eso se trabaja, se trabaja el aspecto cognitivo, el tiempo... Significa una pérdida, ¿no Gonzalo? A estos niveles con equipos tan cortos con el central con 50 metros para atrás. Eso es el 5, la verdad y te quedan mirando... Eso, son 20 metros, Damián, o sea, el volante central hoy la pierde y tiene 10 metros para llegar al área y encararse con los rivales y ya está. Es muy complicado poder jugar al fútbol hoy en día si bien los buenos jugadores juegan en todas las épocas, a eso estamos de acuerdo. Pero los jugadores que en nuestra posición en los volantes centrales nosotros nunca nos divertíamos en una cancha, hay que ser realistas. Siempre entramos a dejar todo, lucha, constancia, recuperación de balón y dársela a los que más sabían. Es el puesto de volante central. Entonces, hoy se le han sumado otras, otro, el manejo de balón, el darle criterio a la distribución en corto y en largo. Hoy un volante central no puede solamente recuperar. Hoy un volante central tiene que ser la primera opción de pase desde la defensa para empezar a contribuir. Y adaptarte a jugar de interior también porque no solamente yo soy 5 y nada más o doble 5 ya no corre eso porque además te limita y ya el fútbol segmentación ya no existe, ¿no? El defensor, el 9, Darwin Núñez es el primer defensor y Rollete es el primer atacante, ¿no? Y si al golero que ataje solamente no me sirve, hoy están los pies fundamental por esto mismo la reducción de espacio del primer vértice de superioridad con los piecitos del golero y tiene que ser bueno, ¿no? No es que me des lindo y ponés el al 9, ha cambiado todo y se necesitan más prestaciones de ciertos jugadores, ¿no? en eso estamos de acuerdo pero creo que el paradigma también cambia Gonzalo respecto a lo que tienen para ver los chicos hoy y me sacaste la pregunta de la boca porque vos decías yo miraba al Chueco yo miraba a Mauro Silva y bueno, sí, Pablo García un zurdo extraordinario un 5 para mí infravalorado en el fútbol uruguay yo no puedo jugar exquisito que tenía absolutamente todo pero ahora el paradigma ha cambiado y el espejo cambia ahora miran los chicos como hace 10 años atrás el paradigma decía Arevalo Ríos Ruso Pérez la evolución y el paradigma cambia ahora Valverde capitán de Real Madrid ahora Ugarte ahora de la Cruz que se fue como un enganche brazos en jarra y denmela a mí que yo creo de la Cruz es el que tiene más recuperación en campo rival hasta para los chicos esto también que están mirando fútbol me parece buenísimo bueno, Tancur otro 10 reconvertido pero que marca como el que más los espejos tienen eso también los paradigmas los modelos la actualidad la actualización del fútbol va cambiando y una cosa que muchas veces la dejamos de lado Damián es el análisis del fútbol nosotros en nuestra época en las épocas antiguas antiguas te hablo hace 20-30 años cuando si pero cambia Gonzalo 20-30 años no habías un video recopilado editado del 10 rival la tecnología cambió el juego eso el análisis hoy todos los futbolistas Damián me consta todos los futbolistas reciben un whatsapp con las características de su rival y recorte video del rival que se va a enfrentar eso si hoy no se aprovechan esas cosas es porque bueno porque no querés mejorar yo a veces hablo con mi hijo le digo mi hijo está jugando al fútbol aquí le digo la ventaja que tienen ustedes la ventaja con youtube la ventaja con los análisis la ventaja con las redes sociales la ventaja te vienen ejercicios de entrenamientos gratis en redes sociales movimientos tácticos juega de 5 también con salvo él no él defensa central a veces ha jugado de 5 pero defensa central tiene buena estatura y se mueve muy bien y sabes Damián que yo le digo también es verdad que la sobredosis de información muchas veces no es buena hay que saber elegir lo que le sirve a cada uno y a partir de ahí mejorar sobre todo el entrenador si le das mucha son 2-3 cosas puntuales y no molestarlo mucho al que juega bien o decirle porque también después toda esa información lo más difícil aplicarla a la cancha saber cuándo y cómo no son muchas las cuestiones sobre todo instrucciones a la hora de afrontar un partido mira para mí el entrenador de fútbol es el entrenador de equipo para mí que entrena una selección es seleccionador porque no tiene los días necesarios como para darle una identidad a un equipo por eso sorprende lo de Bielsa pero ¿dónde ganó tiempo Bielsa? en sus charlas por videoconferencia donde realmente le deja los parámetros más importantes los patrones de movimiento de su sistema táctico más importantes a los jugadores pero lo que es realmente un entrenador de fútbol es aquel que de lunes a lunes está con su equipo entrenando manejando recursos humanos vestuario nutrición o sea todos los recursos está con todos los días de la semana en colaboración con su equipo técnico y con todos los estándares deportivos para ver que funcione el equipo el fin de semana y en esto Gonzalo de hablar de los entrenadores de fútbol lo que dijimos me sorprende a la vez no me sorprende nada porque es Bielsa y yo el otro día colocaba lo escribía y lo decía también en una opinión por acá no es por transitiva esto vieron como Bielsa puede en no más de 25 entrenamientos hacer que Uruguay juegue como él quiere vieron que se puede con poco trabajo no no se puede no se puede un entrenador necesita trabajo todo lo que salga después es o Bielsa que está entre los 2 3 mejores entrenadores del mundo maestro de entrenadores para Guardiola el mejor técnico del mundo es Bielsa de hecho o producto de una sinergia y que se dan esas cosas en los grupos que llega un entrenador cambia la energía pero pero no es por trabajo no hay magos en esto se necesita trabajo horas de entrenamiento para inculcar idea ¿no? que no se crea que porque Bielsa logró esto es realmente extraordinario lo que logra Bielsa apoyado en la tecnología en cómo convence único en cómo traduce sus ideas y cómo convence a los jugadores pero además está claro poderes muy inteligentes poderes para mí súper dotados inteligentemente como Ventancur y Valverde que no necesitas jugarte otro no necesitas de muchas cosas van a entender y habitualmente lo que hacen de presionar arriba de bien alto de no parar y a veces las persecuciones que tiene Bielsa muy en cuenta son una marca registrada en su equipo la tienen asimilada a estos jugadores ¿no? no digo que sea ni todo mérito ni todo mérito de Bielsa ni a la vez los jugadores que dijeron no solo esto nosotros no hay una conjunción de cosas pero no quiere decir Gonzalo que como Bielsa pudo todos pueden ¿no? me parece exacto exacto ¿no? Damián estoy totalmente de acuerdo contigo la identidad de un equipo el modelo de juego de un equipo lleva no te voy a decir años pero lleva sus meses de trabajo sus aceitar patrones de movimiento principios subprincipios tener conjuntar las líneas ¿qué pasa con una selección? está seleccionando a los mejores y se ha dado con todo el proceso de Tabárez y ahora con Bielsa que tenemos una camada de futbolistas que están de titulares en los mejores equipos del mundo cuando te digo de titulares y te lo resalto es por ejemplo nosotros en la eliminatoria de Francia en la eliminatoria del mundial del 2002 teníamos una camada excelente de jugadores pero no todos éramos titulares en los equipos Darío conmigo aquí en el Málaga éramos titulares el chino alternaba la titularidad en el Inter Fabiano O'Neill que en paz descanse alternaba en la Juventus en aquella época fue titular inamovible en el Cagliari Paolo era titular inamovible Pablo García estaba sin equipo ¿te acordás? y fue la figura de las eliminatorias entonces todos esos movimientos que decís para aceitarlos necesitan de futbolistas que lleguen a la concentración de la selección en un momento top entonces ¿qué le trasladás? la teoría llevas a la cancha ese convencimiento que tanto hablas y que Bielsa todo el mundo habla de lo mismo porque he tenido en el Valencia cinco futbolistas Bielsa Pelegrino, Ayala el Payaso y Marquil y González todos me decían ¿cuál es tu entrenador favorito? Bielsa o sea todos los futbolistas que lo tuvieron a Bielsa hablan muy bien de él ese convencimiento que los futbolistas hablan y es parte clave para en poco tiempo ya darle un modelo de juego a la selección y eso lo difícil lo difícil que es a mí una de las cosas que más me abrió la cabeza siempre lo digo porque lo aconsejo para los demás periodistas analistas comentaristas que hagan el curso de entrenador de fútbol y ahí se te van todas las bobadas de empezar a decir ¿por qué no pone a tal? ¿por qué no? y no lo pone porque lo vio en la semana y está viendo cosas que vos no ves y porque vas a empezar a valorar que es un arte un arte ganes o pierdes un arte hacer que tu equipo juegue como vos querés eso pone a un entrenador después y sí pegan el palo y sale el azar el 9 se levantó un día bien el extremo otro día se peleó con la novia el día anterior y son personas que juegan al fútbol como dice Menotti al final no son jugadores de fútbol pero ¿cómo te abre la cabeza esto? y ¿cómo hay que entender a los entrenadores y lo difícil que es Gonzalo? imagino que dar ese paso también no es fácil no es para cualquiera te tiene que gustar mucho y acá mucho más fácil con el micrófono no perdés nunca pero es brava esa es brava mirá lo que decías de los futbolistas yo siempre digo que hay entrenadores que los entrenadores muy buenos son aquellos que plasman su idea y se ve su identidad pueden ser entrenadores que para los ojos de diferentes analistas son defensivos y para otros son muy ofensivos yo te pongo el caso el Cholo Simeone está haciendo algo brillante en el Atlético de Madrid después le puede gustar a más o menos gente es fútbol sentivo te digo los equipos de Simeone no los veo pero sé que es un trabajo extraordinario por favor entonces le dio una identidad le dio una identidad respetó la identidad histórica al Atlético de Madrid él ya había salido campeón del doblete de Liga y Copa del Rey en el año 95 96 después se fue al Inter volvió nuevo al Atlético yo lo tuve como compañero de habitación en el Atlético de Madrid una persona que respira fútbol respira fútbol sobredosis de fútbol y se veía que era un entrenador se veía que era un entrenador y le brindó esa identidad después tenemos entrenadores como Jurgen Klopp mezcla fútbol de posesión mezcla fútbol de transiciones mezcla fútbol defensivo eso es lo que a mí me gusta si a mí me da para elegir Guardiola está en los top de los entrenadores también porque yo creo que creó una máquina a jugar al fútbol como fue el Barcelona el 2008 al 2002 yo creo que eso fue algo que no se ha visto todavía yo personalmente no lo vi cuando el Barcelona salía a jugar era a domicilio de visitante era un equipo que te podía meter 4 o 5 gols y de local ni que hablar pero Jurgen Klopp tiene esa virtud de los 5 momentos del fútbol manejarlos a la perfección defensa organizada las 2 transiciones ataque organizado y pelota quieta los equipos de Klopp la pelota quieta la manejan a la perfección el quinto momento del fútbol ya lo tenemos que considerar como las acciones a balón parado Klopp tiene un especialista contrató a alguien especialmente solo para ser laterales totalmente exactamente exactamente porque a veces se desprestigia no hay Uruguay si no hay pelota quieta es el quinto momento hoy atacar defender las transiciones pero Uruguay contra Brasil son los 2 goles nacen de un lateral y cuántos exactamente cuántos equipos y selecciones o sea rinden y ganan partidos en los últimos momentos por la pelota quieta estamos hablando de la pelota quieta a favor pero después la pelota quieta en contra es lo que podés sufrir si no la trabajás nos pasó en Quito y se quejó mucho cómo puede ser que nos cabeceen y sí nos cabecearon en Quito bueno la altura la pelota va más rápido esto vaya si sabrá el fútbol uruguayo de lo que es la pelota quieta lejos de ser un desmérito hay que trabajarla hay que estar atento y cuando hay una jugada preparada en ese quinto momento yo cuando veo en equipo un entrenador que hace poco que está y tiene el movimiento ya en pelota quieta digo mirá le creen es importante hoy está muy de moda al ayudante de campo darle el trabajo de pelota quieta el trabajo de balón parado yo creo que es algo bastante acertado para hacerlo útil también al ayudante de campo pero tiene que ser algo repetitivo yo siempre digo que los equipos que trabajan bien el balón parado la pelota quieta tienen tienen un aspecto muy muy positivo que no solamente dependen del fútbol dinámico del fútbol neto que se juegan durante los minutos porque a vos te expulsan un futbolista 10 contra 11 en la pelota quieta se equilibra todo ahí ya no hay desventaja numérica ¿entendés? entonces muchos partidos se han dado así si, si bueno si hablamos de la historia del fútbol uruguayo está muy claro hoy si tenés que frente al televisor ¿qué equipos ves? ¿qué decís? me gusta ver bueno miramos todo básicamente a la Premier yo por trabajo a veces que seguí los uruguayos me gusta ver un poco Real Madrid si tengo que de esos equipos que te da placer sentarse en el sillón siempre el City me gusta mucho ver al Liverpool hace un tiempo atrás no sé yo ponía el ejemplo me lo preguntaban el Napoli de Sarri pero siempre uno va sacando hoy si decís sos de los que ve todo y no importa que te aburra el partido o trata de sacar cosas o especialmente te pones a ver algo en particular trato de ver un poco de todo también trato de ver un poco de Italia un poco de Inglaterra me gusta muchísimo el Bayern Leverkusen de Xavi Alonso muchísimo ¿qué entrenador es? muchísimo ah tiene un futuro un presente y un futuro espectacular y se lo van a rifar entre Bayern Munich y Real Madrid se lo van a rifar después me gusta sí el City tiene que hablar es un equipo muy dinámico yo tengo algo con el Real Madrid es que a mí el Real Madrid lo que me convence es Ancelotti el entrenador es que tiene la paciencia de estar parado detrás de la línea de Cal es la paciencia de manejar un grupo la gran virtud de Ancelotti no son los sistemas tácticos es los grandes movimientos tácticos es la gestión del grupo para mí es brillante como lo abrazan como lo festejo sin saber como es un padre para los jugadores se ve claramente y como que les dice lo justo mirá no no esto no es tan difícil si vos juegas bien es más o menos acomodarlo y sin gan creo que tenía algo de eso no sé si coincide porque sus equipos no se van a quedar en la historia por el juego mirá te acordás como jugaba aquel equipo no salió campeón salió campeón tuvieron momentos brillantes de rendimiento durante la temporada pero la gestión de grupo cuando Rodrigo se queja me acuerdo en la temporada pasada se quejó que salió quedó en el banco de suplentes Ancelotti se da vuelta y le hizo un gesto solo un gesto con el dedo al otro día Rodrigo pidiendo disculpas abrazándolo todas esas cosas generan en un vestuario generan una unión porque realmente el futbolista siente este sabe este sabe de que va esto el futbolista también a los 18 años cuando asciende esto puede ser en Sudamérica Norteamérica en Oceanía en África en Asia donde sea el futbolista palpa el futbolista olfatea cuando un futbolista cuando un entrenador va a dar la primera charla técnica a un grupo de jugadores si le estás mintiendo no este y la mirada el olfato dice además son 30 mirándote Gonzalo 30 diciendo a ver qué dice este a ver qué me cuenta ¿no? Uy acá hay camino este sabe puede ser que tenga trayectoria puede ser joven pero este tipo sabe lo que va al tema y después empieza el comentario entre todo este sos un fenómeno sos un fenómeno después no me pone yo una condición que lo dirás vos como jugador también todos los jugadores que buscas un entrenador no ofensivo nadie te habla de eso que no me mienta que no mienta y que no prometa el puesto para mí el prometer un puesto a un prometerle el puesto a un futbolista debe ser la cosa más irracional más incoherente para un entrenador de fútbol porque yo creo que sacando Messi sacando el gran Cristiano Rinaldo de hace dos años que están escalones encima el Benzema de los últimos dos años de Real Madrid el Suárez de los últimos ocho años ahora en el gremio son futbolistas que vos decís sí cómo no lo voy a garantizar pero no lo diga ni a ellos se lo dicen ni a ellos lo mismo en la conferencia Gonzalo vamos a ir y vamos a atacar y vamos porque pero después el jugador ve los trabajos que hace y ve que el equipo no voy a decir que en conferencia después nos caen a nosotros porque si tirás el equipo al frente de verdad que el equipo tenga los comportamientos el jugador esto me lo dijo Eduardo Cedé de una vez y es verdad cuando vos estás declarando en conferencia de prensa no estás declarando estás declarando para tus jugadores también a ver qué dice en la conferencia porque acá adentro pasa otra cosa después gran verdad esa gran verdad una conferencia de prensa te marca el devenir del manejo de un vestuario una conferencia de prensa te puede marcar el devenir de lo que puede pasar en el partido del día siguiente no sé si recordás la gran guerra en las conferencias de prensa de Mourinho Guardiola del año 2012 jugaban el derbi el día domingo a las 8 de la noche en el Santiago Bernabéu y en la conferencia de prensa el día anterior Guardiola le dijo a Mourinho me ganaste en esta sala me ganaste nos vemos en el terreno de juego mañana a las 8 de la noche a las 20 horas y ahí ganó el Barça en el Bernabéu 1-3 pero lo cansó mentalmente Mourinho Guardiola de hecho al año siguiente se fue para se fue el Barcelona además lo que mucha gente no sabe laburaron juntos empieza Mourinho con él de traductor y después las conferencias como decís todo esto y lo del puto amo sí, la verdad es el puto amo Mourinho fue ayudante traductor en el año 96 de Robson cuando estaba en el Barcelona donde Guardiola era el capitán y el medio centro lo conoces sí, sí, sí ahí fue claro y está Guardiola en las últimas y está esos acercamientos Guardiola-Mourinho ahí fue la cosa fue tremendo fue tremendo pero era algo digno de arcada partidos entre Mourinho y Guardiola porque no era solo Real Madrid y Barça era Mourinho o Guardiola era algo espectacular y se los enseña también parece que algo de la dialéctica y la comunicación que los entrenadores tienen que tener claro hasta podés trabajar muy bien pero si la embarrás en la conferencia o te dejás llevar por el periodismo la pregunta el título que te quieren sacar qué podés decir que después terminás pidiendo disculpas un jugador no, no mirá lo que quise decir fue es clave cómo se comunica y que los entrenadores tengan buena dialéctica también para con el exterior y Damián yo siempre digo una cosa vos para ser entrenador de elite necesitas formarte necesitas crecer de a poco empezar desde abajo hacia arriba y la formación los estudios los diferentes cursos que hay de coaching neurolingüística de oratorias y es se necesita y más en la elite la elite como vos decís vos cada conferencia de prensa va subiendo de niveles tenés 50, 60, 70 cámaras adelante en cada conferencia no es fácil manejar eso con lo cual hay gente que se maneja de una manera tiene fácil la oratoria ya nace con ese don pero hay gente que le cuesta me tocaste un tema Gonzalo que fue Luis Suárez lo nombraste y bueno habrás sabido lo que fue la polémica en Uruguay que Suárez sí que Darwin y bueno conociendo a Bielsa lo tengo muy visto de sus conferencias un técnico que como te digo me ha enseñado mucho de fútbol sigo a sus equipos y aprendo permanentemente en cada conferencia lo que hay que hacer es agarrar un lápiz y papel y ponerse a escucharlo quien conociera un poquito nomás los equipos de Bielsa hasta algunos colegas decían y Darwin con Suárez junto y que no iban a tener lugar es un solo 9 que el 9 tenga cierta característica y del minuto 1 dije que no tenía lugar Suárez no porque no sea Suárez quien va a discutir a Suárez pero ciertas características físicas sobre todo que impone tantos sprints tantos desmarques que a veces no te la den desmarcarte porque sí y te tenés que enojar ni que hablar la presión saber cuándo salir y bueno muchas cosas que que Suárez no podía hacer y la gente se enojaba un poco y cómo y qué injusto que es solo Bielsa lo puede hacer y decir no lo llamo no lo llamo y que la cosa salió bien imaginate si la cosa salía mal y hasta tuvo esta deferencia de convocarlo al final y mostrar todo un mensaje digo para mí que da Bielsa hasta en el partido contra Argentina 2-0 Uruguay no no va a entrar Suárez va a entrar Viñas Suárez va a entrar esos 15 contra Bolivia y que lo aplaudan y para que tenga su momento era bien difícil porque además Suárez que hacía goles todos los fines de semana pero la gente hace por transitiva si hace goles allá entonces lo va a hacer acá no otro modelo otro entrenador otro equipo otros compañeros y era todo diferente al final la gente me parece que entendió y la discusión pasó a ser che qué buen suplente sería Suárez de Darwin y hasta me parece que tampoco hoy lo sería porque por características sigue sin poder hacer la función que Bielsa quiere un delantero centro ¿qué pensabas del tema? Mirá Damian te respondo toda la introducción que hiciste que es brillante porque pienso exactamente lo mismo en lo que es el porqué de la no convocatoria Suárez o el porqué de las no primeras convocatorias y no van desmedro de Suárez porque decís esto y la gente te caía a mí me decían no pero es explicar un poco puedes vender humo y decís Suárez tiene que estar Suárez siempre para mí Suárez lo que hicieron mucho es agarrarse de eso y dijeron Bielsa tiene Barzil tiene Argentina tiene Barranquilla tiene altura de Quito esta es la quinta fecha está afuera el partido con Bolivia lo dirige pensaron eso bueno salió mal salió mal y era más fácil subirse a otro barco que explicar esto aunque pasara lo contrario pero explicar por qué qué pensás y por qué no tiene que jugar Suárez mira la respuesta a todo esto te la dio el propio Luis Suárez ayer dijo yo no voy a presionar como presiona Darwin Núñez y yo no estoy en el momento que puede estar Darwin Núñez él lo respondió con crece un caballero un monstruo un animal entonces que te responda es una persona que es el mejor futbolista de la historia de nuestro país que es goleador ídolo por todos lados donde ha pasado porque ha dejado huella huella fuerte por todos lados donde ha pasado que diga eso eso es de un crack de un diferente dicho esto todos los argumentos que diste en función del por qué no Suárez de titular o por qué no era convocado compartos todo biotipo físico la presión el plan siete futbolistas en campo los desmarques permanentes que tiraba Suárez cuando no le va el balón qué tiene que hacer cuando no la recibe son una cantidad de aspectos estratégicos y tácticos que lo maneja Bielsa que en ese momento Suárez quizás yo siempre lo quiero a Suárez en la selección yo también yo decía diez minutos calentando nomás uy mirá los centrales entra este pesado faltan diez minutos algo hace un penal habla con el juez algo genera Damián el noventa y nueve por ciento si no el cien lo tienen como ídolo en la selección sí claro o sea es un futbolista que hoy te puede sumar de varios ámbitos complejo celeste concentraciones viajes reuniones mates conferencia de prensa o sea es un es un líder natural que te puede brindar más allá del verde césped te puede brindar una cantidad de herramientas pero claro dije esto hice un video sí hice un video especialmente para esto porque dije todo esto y digo ahora lo que me gusta de Suárez está para diez minutos lo acepta está para cinco lo aceptará era mi gran duda y lo dije durante toda esta etapa de Bielsa lo aceptará y estas declaraciones que vos decís hago el video especialmente por esto porque me parecieron maravillosas las declaraciones ¿qué pienso yo? era antes ¿qué pienso yo? decir que Darwin es el mejor nueve del mundo y que hay que apoyarlo después de la primera convocatoria pero viste como es Luis y yo entiendo que ese ego es lo que lo llevó a hacer la carrera que hizo porque son ellos segundo de ellos y tercero de ellos y son así entonces empezó el gesto a la nueve respeto y porque es así y quería estar él sentía que quería estar ahora pasó toda la eliminatoria pasaron esta fecha Darwin fue un monstruo pasó lo que pasó y él dice apoyen a Darwin es el mejor nueve que podemos tener yo no estoy pasó de marque pero bueno esto ya se sabía de hace tiempo además con la rodilla maltrecha como la tiene y él comentó algo Gonzalo dijo Bielsa me dijo que en cinco minutos entendí movimientos que otros jugadores pasan un año y no los entienden y de ese lugar también puedo aportar estoy de acuerdo en una concentración en una conferencia sumando tomando mate con Darwin tiene que estar nos aportaría de ese lugar hoy aporta de ese lugar una cantidad de cosas no Damián porque a más allá de lo sentimental yo creo que el hecho de venir un entrenador extranjero con trayectoria y carrera y mucha espalda como Bielsa también dio lugar a esta toma de decisiones muy importante que como bien dijiste si salía mal podía ser una catástrofe pero ha salido bastante bien de momento con una identidad de fútbol en muy poco tiempo y de un paladar futbolístico muy bueno que todos los uruguayos tuvieron que que darse cuenta que la realidad había cambiado y y Luis Suárez sabe Luis Suárez sabe realmente dónde está parado él sabe entonces si él ahora decide seguir jugando en otro equipo o dónde vaya él es el primero en saber y también el entrenador es el primero en saber si tiene que contar con él o comunicarse con él para ver cómo está porque yo veo yo veo que hay un respeto enorme que eso fue lo que se adquirió con el proceso Tabárez hay un respeto enorme hay un un ADN uruguayo hay un una unión grupal tremenda las caras de felicidad cuando llegan al complejo celeste los notan otra otra palabra de Dielsa respecto a toda esta polémica dijo el maestro Tabárez educó a un grupo y ese grupo de jugadores educó a los que están hoy y hablando de concretamente de Suárez Cavani y todos los grandes que han dejado una manera de ser una manera de comportarse lo de Tabárez en amistoso rendimiento resultado comportamiento por los puntos resultado rendimiento comportamiento ya no ves al Uruguay de antes a mí me dio un placer cuando con Colombia Gonzalo termina el partido Uruguay con uno menos en Barranquilla y van todo encima del juez que con esa jugada de la cruz sobre el final si lo ganaba Uruguay van a decirle no queremos seguir jugando no era la típica y que está bien podía pasar porque estábamos como educados que la uruguaya y que vamos y guapiamos pero de Tabárez para adelante no y eso lo que decís sí está bien por el juego de Bielsa pero hay una conducta también y Bielsa les impregna vayan a protestar pero porque quieren jugar quiero seguir jugando y estaban en la altura y habían sido superados por un momento por Colombia también pero a mí eso me dejó muy contento de cómo están convencidos los jugadores y como decís lo de Tabárez lo de Bielsa ahora pero adhesión y compromiso que no todas las selecciones lo tienen no no totalmente mirá Brasil el lío que tiene Brasil, Chile Perú o sea selecciones que no tienen ni solo Brasil la historia de Uruguay pero tienen tienen problemas o sea a ver Damián yo también viví en una época de selecciones con ¿cuál época fue durísima Gonzalo? fue muy dura yo era de los menores y no el menor de la eliminatoria de Francia 98 jugando con con estrella de la magnitud Rubén Sosa Ponseca Francescoli Pablo Bengoche Alpato gente muy grosa y que no pudimos clasificar a Francia siendo yo el menor me tuve que comer muchas críticas también siendo el menor después el Mundial a Corea y Japón un grupo formidable que después salieron a decir que el grupo estaba partido yo siempre digo en un grupo en el Valencia campeón de liga del 2002 no éramos todos amigos era un grupo éramos amigos cuando salíamos a la cancha salíamos a la cancha y damos la vida el uno por el otro después en el vestuario bueno tomábamos mate yo tomaba mate con los argentinos nos juntábamos en casa a hacer un asadito los españoles pero es normal es algo natural es el ámbito de un vestuario Gonzalo de un grupo de un grupo de trabajo a ver si vos en tu trabajo te juntás con los 30 a los 50 de convivir es imposible totalmente pero a raíz de ahí aprendimos y aprendió la asociación uruguaya de fútbol que se necesitaba de una infraestructura para una selección entonces se apostó por el complejo celeste con todas la o sea era cuando aparece el complejo celeste que nosotros lo estrenamos claro teníamos colchones que medían un metro de ancho teníamos cisterna que la iba a tirar y quedaba con la cisterna en la mano una cantidad de imponderables que nos llevaron a que esto tiene que desaparecer los pasajes de los futbolistas todo eso que hizo el maestro Tabare a partir del 2006 fue maravilloso fue fabuloso y hoy estamos disfrutando de Bielsa con esa semillita que plantó el maestro Tabare y que también parado nos dejó yo creo que lo de Bielsa también Gonzalo está cambiando el paradigma porque hay una historia del fútbol uruguayo si yo siempre digo a veces mal contada pero hablamos de cuál es la nuestra de qué nuestra hablamos de qué época hablamos década del 20 del 30 el fútbol uruguayo y el argentino admirado en el mundo la gira de 24 28 Juegos Olímpicos la técnica el mejor fútbol del mundo estaba en el Río de la Plata década del 40 50 equipazos de Uruguay Uruguay campeón del mundo y no es que sale campeón del mundo me dijo al fútbol Edgardo Guilla ganamos porque jugamos mejor no fue que tuvieron 20 chances de gol y nosotros esas dos únicas hay que ver el partido hay que ver cómo se dio después ya viene otra época que yo aprendo mucho de la gente que me dice cosas de fútbol como vos como ex entrenadores Alfredo Arias me dijo una vez nos confundió Holanda a nosotros lo que pasó en el Mundial 74 empezamos a pensar que para jugar al fútbol hay que correr para todos lados y dejamos de lado muchas cosas poniendo cara de malo y eso nos confundió una época que además trajo resultados a nivel de clubes 70, 80 de los 90 para adelante la cosa empezó a cambiar y cuál es la nuestra y cuál verdaderamente es la idiosincrasia bueno si hay ciertos aspectos y valores tradicionales está bien pero siempre tuvimos extraordinarios jugadores siempre hubo equipos que jugaron bien y me parece que lo que va a generar Bielsa y va a sembrar ojalá el proceso mundialista le dé y siga a decir epa se puede hacer otra cosa se puede se puede hacer otra cosa y mirá los tenemos los jugadores los talentos están y por qué no porque hoy se juega así me parece que va a sembrar algo hasta cultural no también porque ya lo ves con la gente y como es él y va a generar algo muy positivo ojalá que lo sigan acompañando los resultados ojalá Damián ojalá cuando hablaste esto de nuestro ADN nuestra cultura idiosincrasia histórica nosotros en la década del 60 70 vamos a poner desde el 50 en adelante hasta el 80 75 más o menos fuimos un país esencialmente importador de jugadores ¿por qué? porque querían venir a jugar a los grandes peñaroles a los grandes nacionales querían venir éramos protagonistas a nivel mundial ganándole al Real Madrid ganándole a River de atrás en el Monumental en Chile hazañas tanto Peñarol como Nacional lograron llenar el país de hazañas todo el mundo quería venir a Uruguay todo cambia a partir de 1980 nuestros clubes siguieron Nacional Campeón de América del Mundo en el 80 Peñarol Campeón de América del Mundo en el 82 87 de América Nacional de América del Mundo en el 88 pero a nivel local fueron los cuatro años de los equipos menores entonces ahí hay que hacer un estudio el 15 años de los chicos sí y Gonzalo cambia el mundo representantes empieza empieza otro mundo eso eso ahí pasamos a ser en esa década empezamos a ser exportadores no importadores empieza a aparecer Francisco Paco Casal que nos representó a muchísimos nos hizo crecer en nuestras vidas eternamente agradecido a Paco pero la realidad indica que fueron tantos futbolistas los que se fueron para el extranjero los que fueron traspasados que pasamos de ser un país estrictamente importador a exportador entonces eso generó una grieta enorme en el fútbol uruguayo a Peñarol a Peñarol le costó hasta el año 93 volver a salir campeón uruguayo que ahí a la postre logró el quinqueño y a la postre hizo un sustento económico enorme con una cantidad de futbolistas que Gregorio Peri hizo debutar en el primer equipo producto que lo insertó en un equipo ganador y esto que hablás me lleva al fútbol uruguayo y a lo que sucede a nivel internacional una vez Giordano me dijo los equipos uruguayos los dirigentes miran a Europa miran a no, el ejemplo está acá el ejemplo está en el complejo Uruguay Celeste el ejemplo está con Tavares ¿te gusta cómo juegan su equipo? no, no importa el ejemplo está ahí en cómo él pudo hacer vayan y vean lo que él tiene como institucionalización de las elecciones nacionales lo que él pretendió todo lo que hablamos el ejemplo está acá decía Giordano Giordano que es gran artífice para que Bielsa hoy esté todo esto también es mucho de Jorge Giordano pero por qué Gonzalo los clubes a nivel internacional no pueden y claro que no es monocausal pero yo digo obviamente que de seis meses para otro se te desarma un equipo un plantel es difícil también van los modelos de juego también va coincido en lo que decís de séptima a tercera que jueguen a lo mismo grandes complejos invertir por ahí buscar un norte un sistema un modelo de juego que a la vez los jugadores manejen varios sistemas que sean jugadores formados para que en primera después tengan las herramientas va en mucha cosa también no es monocausal pero además también me parece una liga que no es que sabes que ganan dos Peñarol y Nacional por suerte pasan estas cosas como Liverpool a puro juego a pura estructura a puro palma cosechando complejo República del Belvedere jugadores en selecciones nacionales vender Liverpool es un modelo a imitar también pero qué pasa por qué no Peñarol y Nacional por qué van y vuelven y por qué salir y que pase siempre lo que pase y te agarra un equipo venezolano peruano te maneja la pelota y no puede ganarle a Peñarol la defensa y justicia de visitante Nacional de Juez y así cómo la ves vos es estrictamente por el juego o hay otras cuestiones también Mirá Damián lo que Peñarol y Nacional tienen nombres tan grandes a nivel del fútbol sudamericano tan históricos tan cargados de gloria que eso es algo bueno y algo malo lo bueno es que la vitrina está tapada de copas internacionales y la gloria no la va a quitar nadie y lo malo que cada vez que vas a hablar con un futbolista un club o un jugador nos cotizan un futbolista en función de las vitrinas de las copas que tenemos y no de la realidad económica del fútbol uruguayo ¿me explico? vos vas a vas a Colombia me gusta X jugador oh Peñarol uff mirá el pasado que tiene cinco libertadores tres del mundo uff siempre jugando las libertadores va el representante habla con la parte deportiva habla con los dirigentes de Peñarol X dinero no no pero estamos las antípodas no 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 menos de la mitad pero es Peñarol y todas esas copas como las hicieron ah eso era antes eso es la gloria de antaño ahora la realidad nuestra del fútbol uruguayo lo que genera la televisión los socios las entradas la venta de jugadores tenemos que ir administrandola en función de lo que es hoy el presente ahí está la grieta ahí está el punto y coma Damián porque vas a buscar un jugador extranjero y salen pidiendo cualquier cualquier barbaridad para realmente lo que es nuestro fútbol local después a nivel de formativa yo diría que nosotros tenemos algo muy positivo que como decías antes vos el tema de la liga de Babi Fútbol no la tiene ningún país del mundo el Babi Fútbol la estructura de Babi Fútbol que tenemos nosotros en el Uruguay es algo que los clubes después va en función de la estrategia deportiva la dirección deportiva que tenga cada club cómo maneja la captación de turno dónde hago captación en el litoral en el norte en el este dónde hago campamentos desde qué edad empiezo a captar a dónde los traigo los recluto los saco de su hábitat natural tan temprano qué tipo de jugadores quiero qué tipo de jugadores quiero para eso Damián a eso iba hay un central si mirá qué alto que es tiene 14 años y ya mide un 85 gana por arriba así está bien lo quiero para el ya me va de resultado voy a salir campeón en sexta en quinta y en cuarta Damián vos tenés que tener un mapa táctico un mapa una cancha con un campo grama que te diga qué característica de biotipo físico estructural y de fútbol necesito para mi lateral derecho mi arquero mis dos centrales mi lateral izquierdo y así cada puesto y en función de eso decirle a la persona que está encargada la captación vamos a intentar buscar estas características a esta edad para que conforme avancen los años en siete años tienen que estar armados de esta manera para tenerlos ahí pero ya preparado con la cabeza y con la estructura física y futbolística para esa institución es muy bueno eso del campo grama y ya que la gente captadora ya sepa este y yo capaz que para la institución X para ya rendiría para la mía no porque bueno dijo Riquelme si hace mucho si Xavi e Iniesta hubiesen hecho inferior en el fútbol argentino quedaban libres no debutaban en primera porque se busca el 5 grande alto tráemelo pero el chiquito mirá que te puede dar no, no importa pero fijate la madre y el padre cuánto miden a ver cuánto andá al árbol genealógico familiar muchas cuestiones que a veces no se tienen en cuenta y es para una estructura de tu equipo que te va a dar fruto en 5 años no, buscarlo no importa el chiquito o el grandote o es cómo se va a desarrollar y sobre todo la técnica eso es lo primero que me parece que hay que ver mirá yo siempre le digo a mis amigos a mi grupo de amigos le digo yo le pongo a Sergio Busquet hace 6, 7 años atrás lo pongo a caminar en la Rambla de Montevideo y de 10 personas lo conocen 2 y para mí es el mejor 5 el mejor 5 que está en el top 3 a nivel mundial de la historia el que maneja los tiempos el que maneja el pase el que maneja la técnica el que maneja la capacidad de presiones el que maneja la capacidad defensiva transiciones el que jugó en el mejor Barcelona y era el sustento del que nadie hablaba y era súper importante al igual que la selección española en ese equipo capaz que un equipo del Cholo Simeone iba al banco no, acá no puedo acá no ahí está entonces son futbolistas como dijo Riquelme Iniesta y Xavi ¿dónde encajarían en la cultura futbolística argentina? ¿y uruguaya? ni te digo por eso te digo un campo grama un modelo táctico que sepan los captadores qué característica necesita el ADN de mi club la identidad de mi club y así se contrata en primera a veces Gonzalo que es el error el de moda ¿quién es? y el 9 de Liverpool hizo 35 goles traelo y pero viste que hay un extremo traelo contratar a a lo Real Madrid como quieren los grandes no, no ¿a qué queremos jugar? ¿qué técnico elegimos? ¿qué tenemos en cuarta en quinta? ¿qué hay? y se contrata así también Damián hoy hoy a ver hoy existen programas como White Scout Opta B Soccer análisis de 300 ligas en el mundo para analizar equipos tenés que ver muy bien a dónde apuntás dónde tu presupuesto dónde tu capacidad económica llegue porque no es lo mismo ser director deportivo de un equipo de Brasil que puede mirar hasta Europa incluso que ser director deportivo de un equipo de Uruguay que decís bueno tengo que moverme en función de mis ingresos bien perfecto pero lo que sí es clave si hay tres goleadores en el fútbol uruguayo no podés fichar a los tres entonces tenés que ver muy bien en qué momento si calzan si no calzan qué característica tiene personalidad o no porque hablando de Peñarol que es el equipo que mi equipo por decirlo de alguna manera se han dado casos desde hace 20 25 años que han pasado futbolistas por Peñarol que han sido figuras en equipos menores pero después llegan a Peñarol y por diferentes motivos no rinden ¿hay que hacer un estudio? sí hoy por hoy el Big Data no te demuestra todavía el nivel de personalidad no hay porcentaje de niveles cognitivos de personalidad pero sí es verdad que cuanta más información tiene cada jugador se minimiza el margen de error pero la perfección no existe Damián pero sí se puede minimizar el error y hay una cuestión del boca a boca del entrenador a entrenador dijo Luis Enrique hace dos días creo hay jugadores que hasta que no los tenés no sabés lo que pueden dar y me pasó con Ugarte sí, sabía había mirado videos todo pero teniéndolo entrenando con él su personalidad lo que hace con Uruguay también hay algo que por suerte también es muy personal y esto que decís de ver cómo actúa frente a un grupo ante determinadas situaciones cómo actúa en la mala cómo actúa en la buena y esas cosas también que tiene algo el boca a boca entrenador o compañeros de cómo se comporta también que como decís eso no está en las estadísticas en el Big Data Información también información de ex compañeros a ex entrenadores la familia le gusta la noche no le gusta la noche porque también es verdad son personas son seres humanos aquí en Europa es súper profesionalizado el fútbol hay niveles de yo leía un artículo hace un mes atrás que los jugadores vienen a Europa y pierden de peso y se lo ve en un mes mucho más flaco que cuando están en Uruguay más allá de la alimentación también hay un apartado de entrenamiento metodología de entrenamiento y no pasa por hacer doble horario porque acá en Europa su doble horario solo en pretemporada después no hay un doble horario en todo el año pero sí la capacidad de nutrición tener una buena nutricionista tener los pliegues a niveles grasos en su óptimos en su condición de un profesional de elite que está cobrando un salario tener entrenamientos metodologías de entrenamiento que utilicen muchísimo muchísimo las herramientas tecnológicas porque hoy realmente vos entrenás de una manera pero los valores hoy te lo dan tenés todas las herramientas como para valorar el análisis de sangre tenés las diferentes telemetrías pruebas de velocidad de salto ver cuando un futbolista incluso puede estar con riesgo a lesionarse después están los imponderables Damián te torce un tobillo y es normal lamentablemente es así pero el fútbol europeo es profesional ¿por qué? claro porque hay equipos pluridisciplinares se terminó aquello de que un área deportiva era un gerente un director un secretario y se terminó no, no acá en Europa incluso en Sudamérica sobre todo Brasil se empezaron a armar departamentos deportivos áreas deportivas acordes con coordinadores con scoutings con el secretario técnico con el manager deportivo o director deportivo o sea no son solamente dos ojos el director deportivo evidentemente es el que está encima de esa pirámide controlando los recursos humanos manejando poniendo sacando evaluando hablando con el consejo directivo interrogando a todo el mundo es el que tiene ojo en todos lados pero el director deportivo o el manager tiene que tener como aquí en Europa personas iguales o mejores cualificadas que él para tal función sí además de acuerdo a lo que invertís también porque sobre todo los grandes acá en Uruguay la plata que se pone por eso bueno a la vez sustentarla y apoyarla de una inversión este tipo de profesionales tenerlos también claro que es más complicado en los diferentes equipos hay algunos que ni analista tienen ahora que no quieren comprar un programa de información que quede no para el entrenador que está sino para el que viene sé la anécdota de un entrenador que eran 150 dólares le decía pero no es para mí es para el mañana me echás tres fechas y el que viene tiene toda la información los entrenamientos que hice cada etapa y bueno cosas que también son de esta parte del mundo pero que bueno el fútbol profesional hoy lo impone y además son inversiones para esos datos después vender mejor a tus jugadores pero por eso yo te hablaba un departamento deportivo tiene que ser institucional el cuerpo técnico de turno puede tener su analista de confianza pero eso es un analista que va a analizar el rival de turno los próximos dos rivales después de dos semanas que va a jugar dice bueno mando a mi ayudante de campo a mi segundo ayudante a una gancha a ver y analizar y anotar datos perfecto me parece estupendo pero después están los scouting hay que diferenciar lo que es analista técnico con scouting scouting es cuando son los que están las 24 horas del día para la secretaría técnica para los requisitos y pedidos que le haga el director deportivo en base a los requerimientos del plantel principal de futbolistas necesarios para el futuro donde hay debilidades a nivel táctico en el once y en el plantel actual de primera edición y busca todo el año es otra cosa los 365 días no es el periodo de pases que dice a ver está a futuro mirando 3, 4 y 5 años para adelante pero eso sería lo ideal porque si sos remunerado si estás trabajando y tenés las herramientas otra cosa es que no tengas las herramientas para eso tenés que tener tu despacho tu serie de monitores tu serie de de televisiones tus pantallas tus ordenadores tus programas como Opta Bizoccer como Wyscout como te decía son programas que te generan una cantidad de datos pero para eso se necesitan profesionales de datos escouting que sepan analizar datos y que te brinden vas y le decís mirá para el mercado de junio del 24 o diciembre del 24 se me termina este contrato y yo quiero potenciar mi banda derecha perfecto el presupuesto que tengo no puedo pasar de 20 no puedo pasar de 20 porque este es el presupuesto que tenemos para esa fecha perfecto bueno le das a tu secretario técnico que va a estar en la secretaria técnica y en función de eso le va a decir a los scouting esto me pidió el director deportivo pero el director deportivo antes se reunió con el cuerpo técnico con el entrenador para saber qué debilidades tiene después hay una cosa muy importante ¿no Damián? a los entrenadores todos los pedidos no le puedes dar ¿sí? un 80% porque si el entrenador después en base a resultados hay que tomar una decisión drástica y vas a quedar con jugadores de su paladar de su gusto yo creo que tiene que haber una buena sinergia una buena sinergia pero también tiene que haber jugadores institucionales y para eso hay que ir más atrás elegimos a este entrenador porque venimos de un modelo y de una manera que queremos jugar desde séptima y claro si traes a uno que no comparte eso y que no se adapta a esos valores y a lo que vos querés como modelo de juego es obvio que te va a pedir otra cosa no, no, no no me traigan más no me traigan más un central ¿para qué quiere un central de buen pies y que haga conducción y que se meta? no, traeme dos centrales de 1.90 y que vengan y la voy a poner no, no, pues no jugamos así nosotros bueno, me eligieron a mí entonces cuando las instituciones viste que eligen un entrenador que nada tiene decís bueno acá la cosa va mal acá hay un acá están desnorteados si pasamos de A a B o a C o paladares de entrenadores y cosas totalmente diferentes ahí ya ya la cadena se te corta ¿no? de qué elegís cuando son chicos y para qué lo tenés en cuarta a este tipo de jugadores y el entrenador que contrataste y te va a pedir 10 más que no son y ahí es el lío Gonzalo exactamente eso que dijiste es fundamental o sea el área deportiva lo que un departamento deportivo tiene que hacer es cautear entrenadores también ¿cómo jugó este entrenador? ¿cómo le fue los últimos 5 años? ¿en qué equipo jugó? ¿con presión? ¿sin presión? ¿qué sistemas madres utiliza? ¿se adapta a nuestra cultura? yo por ejemplo me tocó jugar en el Tetra con Jorge Fossati en el año 96 Jorge jugaba siempre con línea de 3 y dos laterales y salimos campeones sí pero tuvimos un clausura muy muy difícil muy complicado muy complicado a nivel a nivel de todo tipo deportivo pero después empezaron los rojos en los entrenamientos entiendo esto no entiendo lo otro fue un año bastante movidito logramos el objetivo pero yo digo para mí la historia y dosincrasia y la cultura de un club hay que respetarlo ¿cómo juega este club? ¿cómo jugó en los mayores logros? ¿cuál fue el sistema en los mayores logros de la historia? 4-4-2 4-2 4-2 3-1 4-3 3 perfecto vamos a utilizar estos sistemas como aprendizaje de identidad madre y después en el transcurso un partido si se necesita hacer algún gol bueno ahí no pasa nada podemos armar una línea de 3 para ser más ofensivo para tirar más laterales volantes un enganche dos puntas lo miramos como sea pero darle a dar una identidad dar una línea que baje un hilo conductor porque si no cualquiera hace lo que quiere entonces no está sustentado por algo ahí es donde yo pongo en el altar al maestro Tavares que él en ese proyecto de selecciones siempre trató de mantener una estructura a nivel de scouting de entrenadores de cómo jugaban esos entrenadores y la reunión la primera reunión con esos entrenadores para decir bueno este es el modelo que yo quiero para institucionalizar las selecciones nacionales y con el fin de la selección mayor cuántos chicos que hoy están en la selección mayor han pasado por las formativas de la selección muchísimos muchísimos ni que hablar del título con Marcelo Broly el título de campeón del mundo lo que se logró eso es todo también viene el proceso Tavares y que bueno una vez un amigo me dice agarrar algún de figuritas cuando tuvimos malos jugadores querés un nombrarme me empezaba a nombrar Francia 98 el equipo que queda fuera de la selección y que eran malos jugadores cuando decimos una generación mala del fútbol guayo bueno después las cosas que se dan pero sí siempre los tuvimos por suerte por suerte y no es la excepción a su 20 haya salido campeón no 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 hay dos centrales como Facundo González y Bocelli que son top y ya lo están demostrando los equipos que lo compraron ya se van a afianzar los demás Turro que juegan en cualquier lado de la zona central para mí el fuerte Uruguay estaba ahí esos tres para un equipo campeón del mundo un equipo sub 20 del mundo y al número 10 no lo pudo vender al número 10 no lo metieron en millonadas de dólares en Europa no el cepillo González le está en Peñarol le está costando ese equipo se basaba en cómo desde sus centrales para mí lo de Maturro que fue extraordinario con piezas después que se fueron pero por suerte hay futuro Gonzalo y ya pienso en este sub 23 preolímpico que es verdad que no van a prestar los grandes equipos porque no es fecha FIFA a los europeos pero que va a armar algo por esto que decís biotipo juventud exprimirlos y que entiendan rápido todo me parece que la sub 23 tengo mucha ilusión de ver a este equipo que se viene ahora y tal es así Damián lo que decís que Maturro tuvo que cambiar su posición era un gran central un proyecto de central ¿dónde lo pongo? dijo el chelo a la lateral izquierda porque un futbolista un futbolista polivalente que te puede jugar en varias posiciones y fue el mejor lateral izquierdo en el mundial después tenés era enganche en Defensor Sporting hasta quinta división increíble que barba pero ese viste ahí me tocaste un tema que a mí siempre me gusta estudiar un poco para que no se pierdan los futbolistas está teniendo pocos minutos en el Genoa entonces es un futbolista que hay que o cederlo o que agarre continuidad o que vuelva a Sudamérica algún equipo que le pueda dar esa continuidad sin perder su contrato en el Genoa porque muchas veces dar un paso para atrás es saltar tres escalones para adelante entonces creo que en estos momentos lo está necesitando hay que ver qué es lo que piensa en Genoa respecto a él pero lo mismo Facu Facu Pelistri eso te iba a nombrar ese tema Facu está en ese momento que necesita también necesita un paso para atrás para saltar tres arriba y todavía Facu Pelistri tiene una gran ventaja que ya tiene la confianza y está insertado en un proceso de selección con Marcelo Bielsa con todo lo que eso con Marcelo si habló maravillas de él dice nunca tuve un entrenador que estuviera tan al detalle nunca tuve un entrenador así en mi vida no está como contento y me parece que Bielsa sabiendo que todavía no ha dado el 100 ni cerca lo pone le inyecta cosas y le trata y bueno tácticamente no ha lucido tanto en uno contra uno en goles en asistencia pero tácticamente está cumpliendo Facundo y me parece que al final la gran tarea de un entrenador hacer mejores a sus jugadores pero lo que nombrás anteriormente entonces en ese scouting de entrenadores en todo lo que se llega y bla 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 ¿por quién deciden? por el que ganó como ganó allá tráeme el que ganó ganó bueno venga y no es así otro tipo de jugador otro idiosincrasia otro modelo de juego no 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 aunque a veces el fútbol como decís no tiene sus imponderables y está el factor del azar porque no deja de ser un juego totalmente hay cosas que se dan de casualidad hay entrenadores Damián que salieron cuarto no salieron campeones y quizás el que salió cuarto se adapta mucho más a tu estructura a tu elección que el que salió campeón y tenés que ir a buscar a ese entrenador que fue cuarto pero porque se adapta o se adecua más en estos momentos a lo que es la identidad que nosotros queremos como de club para el club en curso entonces viene un poco por ahí no siempre el éxito de un campeonato lleva a que sea el entrenador ideal para tu equipo tal cual Gonzalo bueno te dije no va a durar más de una hora te mentí como no les gusta que lea a los entrenadores a ustedes una hora y pico ya nos pasan pero Gonzalo agradecerte a cuenta de mucho más seguramente porque es enriquecedor hablar contigo y seguramente la gente lo va a disfrutar también y bueno muchas gracias porque de lo que más me gusta hacer y en estos medios alternativos ahora quizá no en las grandes pantallas que viste que hay que hablar de lo que pasó del resultado y generar polémica polémica lo dijo Bielsa en conferencia cuando no hay capacidad de análisis se activa la polémica y hoy lamentablemente lo que vende quien grita más fuerte que el otro hasta en algún momento obviamente que la pasamos bien pero te acordás en Fox que era mucho y al final cuando querías desarrollar algo aburriste y hoy los medios es eso pasa eso y solo en estos lugares alternativos a veces se puede encontrar la paz necesaria para quien quiera consumir esto tiene una democratización este tipo de medios que me gusta darle el tiempo que quiero Damian bueno mirá agradecerte mucho a vos también siempre es recíproco el placer de conversar contigo y sabemos que te gusta mucho el análisis profundo de lo que es este juego hermoso juego que es el fútbol y bueno a mí me encanta yo siempre estoy a la orden para sumar donde toque y lógicamente lo único que me queda decirte a las órdenes como siempre y acá estamos por España a cuenta además seguramente haremos porque se viene el Prolímpico seguramente vas a seguir se viene bueno Copa América hay cosas para adelante así que en esta en esta casa del fútbol en este en este canal de YouTube estaremos para hablar de de lo que más nos gusta gracias Gonzalo de verdad una vez más un abrazo grande chau chau este espacio fue una producción de Contenidos Lab encontranos en contenidoslab.com y y y y